Mi bello puerto de Altamira Bella gente de este puerto Que de sus sueños no se olvide De lograr como un gran pueblo Todo su esfuerzo aún perdura Mi alta mía, Tamaulipas De verdad tú eres bonita Solo hace falta hoy demostrarlo Que el mundo entero lo diga Qué bonita es alta mirada